Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Continuamos, gracias por estar ahí con nosotros. Tenemos por aquí nota de voz. Doña Yarito, estamos en la expectativa de aquí de Licea y Polito. Gracias, desde Licea y siempre en sintonía con lo dice el pueblo. Miren una noticia buena y que como que a veces puede ser rara en el país. Entonces, porque dicen, decimos que los dominicanos dejamos todo para último y que al final pues tenemos que pagar más cara las cosas. En el caso, hablo de los marvetes, que era hasta el 31 de enero lo que era la renovación para usted tener su marvete nuevo. Sabemos que después ya entonces viene un cargo, un porciento mayor del costo del marvete y también usted se puede ver en la situación de que le pongan una multa, ¿verdad? Si serán las calles sin marvete. Pues miren que bien, buena noticia. Pocos pagarán recargo esta vez, este año en el país por renovar su marvete. Porque un 99% renovó a tiempo el marvete en este año. Así que bien por los dominicanos, así es como debe de ser para no tener que pagar más caro, para no tener que tener más contratiempo y para que hasta las mismas instituciones puedan fluir de mejor manera. Entonces, este es el informe que da en el día de hoy la Dirección General de Impuestos Internos. Está celebrando la recaudación que obtuvieron en este año. Se dice que superaron tres años, hace tres años que no se superaba esto. Y qué bueno, ¿qué sucedió? ¿Será que estamos cambiando los dominicanos, los seres humanos? Qué bueno, porque siempre veíamos, señores, el desastre, las filas al otro día de vencerse el plazo. Y a veces le daban prórroga. Esta vez, señores, no hubo prórroga, pero es que el 99% pudo renovar su marvete a tiempo. Qué bueno. Hablábamos ahorita de Najayo Hombres, donde trasladaban a esos reos que, pues, escaparon y hirieron al chofer cuando iban camino a una audiencia. Hablar también de la cárcel de Penitenciario La Victoria, donde se desmanteló una red de internet utilizada por presos de allá. Ustedes saben todo lo que funciona desde las cárceles y si no lo sabía, sépalo. Muchas mafias funcionan desde ahí, muchas llamadas, de esas que, lamentablemente, muchos dominicanos y dominicanas han sido víctimas. Cuando llaman, supuestamente, y se hacen llamar a agentes de la DGC, se ponen que están ayudando a un familiar suyo que chocó un sinnúmero de cosas, que un concurso de Nestlé, de muchísimas cosas se hacen en las cárceles. Después, se habla de que se desmanteló esta red de internet utilizada por presos en la intervención militar de la que fue objeto penal. Las autoridades lograron desmantelar una amplia estructura tecnológica que incluía un centro de transmisión de señal de internet para que todos los presos con acceso a un teléfono celular pudieran tener conectividad Wi-Fi, según dio a conocer en el día de hoy la Procuraduría General de la República. Pero que eso no vuelva a suceder, porque sabemos, yo recuerdo, cuando Francisco Domínguez Brito era procurador, ustedes se recuerdan todo el aparataje que se hizo con la prensa, donde se estaban quitando los aires acondicionados, que ahí iban a tumbar la señal, se recuerdan, de los teléfonos, pues ahí estaba, ahí mismo era que tenían esta operación de internet donde los presos todos podían disfrutar de Wi-Fi. Lo hacen solo ellos, no, con ayuda de las mismas autoridades, no solamente que desmantelaron, que nos digan quiénes son los responsables y sean llevados a un proceso de investigación, no solamente así, muy bonito, los presos, ¿verdad? Ellos hicieron todo este movimiento para tener toda esta tecnología dentro de un centro penitenciario. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, no nos escuchan al parecer. Miren señores, Salud Pública está haciendo un llamado, un recordatorio, para que los padres acudan a vacunar a sus niños de 5 a 11 años contra la COVID-19. Buenas tardes. Hola. ¿Nos escuchan por radio? ¿Nos escuchan por el teléfono para que podamos hablar? Buenas. Hola. A la persona que nos escuchan vía la internet o vía Comando 88, que es la radio, nos escuchan por favor, cuando vayan a llamar, hablen a través del teléfono, escúchenme por ahí porque hay unos segundos de retraso porque hacemos el programa de Celuna TV. Deseño que Salud Pública reitera la vacunación. El Ministerio reiteró el proceso de vacunación en niños de 5 a 11 años que va a iniciar el próximo lunes 7 de febrero. El viceministro de Salud, quien es Eladio Pérez Antonio, señaló que previo a eso se recolectaron los consentimientos firmados por los padres. Primero el padre tiene que firmar cuando vaya a vacunar a su hijo o a su hija para entonces lo puedan poner esta vacuna anticovia. El proceso será conjunto con el Ministerio de Educación también. Primero se obtiene toda la logística de los consentimientos informados, se hacen todas las capacitaciones necesarias, dicen ellos, y las intervenciones previas para entonces entrar de lleno y eso se hará en las escuelas, así dijo el viceministro de Salud Pública en la República Dominicana. Buenas tardes. Hola. Adelante. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, le escuchamos. Adelante. Aló, buena. Le escucho. Adelante. ¿Se escucha? Sí, señor. ¿Se escucha? Aló. ¿Se escucha? Sí, le escucha. No, es que él no entiende. Porque le estamos escuchando y él está escuchando porque se escuchaba mi voz con unos segundos de retraso. Ahí está. Los padres que estén de acuerdo con vacunar a sus hijos tienen esta oportunidad. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, le escuchamos. No, no, no. Yo no le escucho, yo por eso le decía. Ah, pues, pero usted puede hablar que sí le escuchamos. Haga su denuncia, su comentario. Está fe y vergüenza que en este país la justicia no sirva para nada. Mire, ahí estaban los aménes, aquí están todos juntos, recogiendo motores, eso da pena. Cuando una sentencia dice que no lo pueden recoger, entonces, este tigreaje del PRM sabe eso porque eso lo están haciendo de antaño. Y ni siquiera le ponen un estor para eso porque pónganle su multa porque los tipos que iban, iban por un elevado de multa. Le ponen su multa y usted se va para su casa con su multa. Pero no quitar el motor porque una sentencia dijo que no. Entonces, no hay un odio juez que se atreva a usted ir allá y decirle, mire, estos tigres me quitaron el motor. Póngale una multa a ellos para que me regrese mi motor por cada día que paso. Entonces, así no se puede vivir en un país. Entonces, la carretera, mire, yo viajé de Santo Domingo a La Bella. Tiene más de 100 mil hoyos, hoyos que los pueden tratar. Yo ataco un chiste de cemento. Yo desbarateé dos gomas, una yendo para allá y una de regreso para Santo Domingo y casi me maté. Pues no gastar tres pesos en un ochito porque no son unos hoyos, como usted diría. No, pero van a gastar 100 millones de pesos. No, ahí no se van a gastar ni 50 mil pesos tapándose allí. ¿Qué le ponen? Y lo hacen malo. Eso es una realidad. Y ahora con estas lluvias, difícil también, eso provoca mucho más accidentes porque usted no sabe, cuando está lloviendo fuerte, donde puede haber un hoyo y más la oscuridad también en la autopista. Pues entonces, no solamente es aquí el meneo con los motores, también en Santo Domingo, como llamó nuestro seguidor. Vámonos a publicidad. Regresamos con más contenido de Lo Dice el Pueblo. Regresamos, lo dice.